Hola amigos, les tenemos una súper sorpresa que les va a encantar. Carolina les va a decir de qué se trata. Hola, a partir de este momento ustedes ya van a poder adquirir los 3 kits del mes haciendo sus pedidos a través de nuestra página de internet www.variedadescarol.net En el momento en que nosotros lancemos los videos, ustedes van a realizar sus propios accesorios desde la comodidad de su casa siguiendo nuestros videos. Si ustedes los quieren comprar en YouTube, en nuestro canal, hacen clic en el enlace donde dice mostrar más. Los lleva directamente a nuestra página y ahí ustedes los pueden adquirir. Y en nuestra página de Facebook, hacen clic en el enlace que aparece en la parte de arriba. No se pueden perder esta oportunidad. Recuerden, compran los 3 kits del mes y pagan un solo envío. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.